Hola a todos, este vídeo es una repetición de un vídeo que hice hace varios años dedicado al mantenimiento estético de la lavadora. En este caso vamos a ver si el consejo que os daba en el vídeo anterior realmente ha servido para algo o si sencillamente era una tontería lo que os comentaba. Esta lavadora tiene ya prácticamente 4 años, tal como podéis comprobar en la fecha que muestro aquí y en el vídeo que abajo os anexaré, el primero que realicé. En él os comentaba que los fabricantes realizan un mal diseño o realizan un fallo exproceso en el diseño de los cajetines del detergente de la lavadora. Los fabricantes tienen por manía o ya digo, lo realizan expresamente el realizar el cajetín excesivamente pegado al lateral izquierdo de la máquina. Por lo tanto el cajetín cuando lo movemos, cuando introducimos y sacamos el mismo, lo que hace es rozar con la chapa en la parte posterior y esto lo que potencia es que los restos de jabón que puedan caer del cajetín, que pueden escurrir hacia el lateral, escurren por la puerta, lo que hacen es quedarse embalsados, quedarse adheridos al lateral izquierdo de la máquina. Juntan lo que es el plástico con la chapa. Al quedar sobre la chapa, más el roce que produce el cajetín, poco a poco todo este lateral de la máquina se va oxidando. Y si pensáis que es una tontería, pues fijaros con vuestra lavadora, veréis eso, que el cajetín está completamente pegado y la mayoría de máquinas se oxidan por este lateral. Ya digo, el fabricante lo que hace es dejar el cajetín demasiado amplio, demasiado grande, en lugar de recortarle un pedazo. Yo la solución que os proponía era sacar el cajetín, recortar ligeramente el lateral, tal como vemos en este, con la ayuda de un cúter rascamos el lateral o de una lima, también podemos ayudarnos, y con este pequeño rebaje que podemos darle, favoreceremos que el cajetín no toque, quede separado de la parte metálica de la lavadora. Con esto ya digo, lo que conseguimos es que no roce, nos evitaremos el desgaste al introducir y sacar el cajetín que se lime la pintura, por lo tanto queda al descubierto la chapa y la misma poco a poco se va oxidando. Lo dicho, echadle un vistazo a vuestra máquina, observad el extremo, el lateral izquierdo, y veréis como prácticamente seguro por todo este lateral empiezan a aparecer, o ya tenéis, toda esta parte oxidada. Esta máquina, ya digo, tiene 4 años, después de 4 años, tal como veis, todo el lateral está perfecto, tal como mostraba en el vídeo anterior. Sigue teniendo el primer piquito inicial, que el primer roce que se le hizo, le di un poquito de pintura para solucionarlo, y no ha sido necesario, pues en estos casi 4 años, el tener que retocar de pintura, porque la máquina se ha mantenido perfectamente, no se ha llegado a oxidar. Espero que os sirva de ayuda el vídeo, que os sirva de utilidad, y nada, un saludo para todos.